Últimamente, en los últimos años, se ha descubierto una cantidad de beneficios adicionales, una cantidad de tratamientos que se pueden hacer con la cámara y eso está permitiendo un desarrollo mucho mayor en todo el mundo. Una cámara hiperbárica es cualquier elemento que nos dé una presión mayor que la atmosférica y donde estemos respirando 100% oxígeno.